Feliz año, lo primero para todos ustedes. Estoy aquí en representación del alcalde que hoy tenía estado en otro compromiso para dar cuenta de los asuntos acordados en la Junta de Gobierno local celebrada esta mañana y en las que se han aprobado determinadas actuaciones. Dentro del área de barrios y sostenibilidad hemos aprobado el pago del 40% de la subvención concedida a la plataforma del voluntariado de Segovia, según el convenio que tenía firmado en 2023. En concreto se han aprobado el abono de 3.200 euros que faltaba de los 8.000 de total de la ayuda que recogía este convenio. También se ha aprobado la aprobación de la subvención como la correspondiente reducción de la subvención a la Asociación de Vecinos Justi y Pastor del barrio de El Salvador, ya que solo han justificado la realización de actividades con un importe de 8.101 euros y 26 de los 10.000 que al principio tenían concedidos. Se ha aprobado también el pago del 10% que restaba de la ayuda del convenio de colaboración firmado por la Asociación de Vecinos Santa Teresa Puente Hierro, por importe de 108,30 euros y un total de la subvención de 5.083 euros. Y por último, dentro de este área hemos dado también el visto bueno a la justificación de la subvención en concurrencia competitiva y al abono del 40% que restaban de pagar de la misma a la Asociación de Peñas del Cristo del Mercado, abonándose un total de 760 euros con 16. Dentro del área de cultura se ha aprobado el abono de los incentivos que se otorgan a los participantes en la muestra de Villancicos Ciudad de Segovia, que tuvo lugar el pasado 20 de diciembre en la Iglesia de San Frutos y cada uno de los cuales pertene una cantidad de 150 euros en el concierto del premio y ayuda por participar en este certamen de Villancicos ya tradicional en estas fiestas. En este sentido quiero decirles que se formaron parte de este encuentro un total de nueve coros, dos en la categoría de infantil, que fueron el Colegio Cooperativo Alcazar y el Colegio El Peñascar, y siete en la categoría de alumnos, la familia Rumba Ruperrumba, el coro Parrofia de San José Obrero, el coro de Familias del Carmen, el coro de la Iglesia Evangélica Gente con Vida, el coro rociero de la Hermandad de Nuestra Señora de Profeo de Segovia, el coro de profesores y alumnos de Dirección de Segovia y el coro de la Iglesia de San Frutos. También se ha aprobado la justificación de los convenios suscritos con varias asociaciones y el abono de cantidades correspondientes a la ayuda otorgada a cada uno de ellos, en concreto a la Asociación Paladio Artes, el abonado 4.000 euros, a la Asociación Cultural Son de Segovia, nuestra banda de música, por 10.000 euros, a la Fundación Balsahín para la promoción y defensa de los valores democráticos, el abonado 6.364,27 euros, que eran los que faltaban del total de 15.964 que se habían justificado, y a la Asociación La Esteba se le han abonado 13.046 euros, correspondientes al 40% del total de la ayuda de 32.616 euros, que recoge el convenio que se tiene firmado con esta asociación para la realización de las distintas actividades de fomento del control. Y finalmente a la Asociación Publicatese se le han abonado los 1.500 euros que recoge el firmenio que tenemos con ellos conveniado. Por último, comentarles que se han aprobado en resolución también la convocatoria anual de todas las obedientes destinadas al desarrollo de proyectos y actividades culturales en concurrencia competitiva. En total, se presentaron 38 asociaciones a esta convocatoria de 2023, de las cuales 36 de ellas recibirán ayuda, quedando solamente dos excluidas en la convocatoria por haberse presentado extemporáneamente fuera de plazo. La convocatoria total está dotada con una partida de 34.100 euros. Dispongo de la relación de las asociaciones y los organismos que han recibido estas aportaciones y alguno de ustedes quisiera consultarnos en alguna ocasión con las distintas partidas que aparecen en determinación. Y estos son un poco los asuntos que se han tratado en la Junta del Gobierno local de hoy. Como saben, es la primera junta del año y estamos arrancando el ejercicio. Y si bien las anteriores de finales del ejercicio estuvieron muy apretadas con respecto a las temas por ser cierre de ejercicio y dar salida a los asuntos que quedaban pendientes, pues ahora en el ejercicio de comienzo y arranca del año suele ser justo lo contrario. Junto con estos temas de la Junta del Gobierno local, que si luego quieren hacerme alguna pregunta al respecto, queda a su disposición para ello. Si quería...